Habrá unos números en la esquina superior derecha Ya, cántale al abuelo Tienes que ver lo que estás filmando Cántale al abuelo, cántale, cántale al abuelito, cántale al abuelito Cántale al abuelito, cántale Cántale al abuelito, cántale al abuelo Cuéntale, abuelo cumplí un año Abuelo cumplí un año, dile Se puso tonto